Yo vi hace poco la de Bonnie and Clyde de 1967 protagonizada por el dúo icónico de los Oscars este Warren Beatty y esta... ay, ¿cómo se llama esta señora? Warren Beatty y Fade on Awake que leyeron mal el sobre de La La Land. Obviamente recrean a esta dupla de criminales bastante icónicos en la vida real, Bonnie and Clyde, muy conocidos por sus atracos, sus matanzas, todo lo que causaron fueron muy famosos, era cuestión de tiempo para ver alguna película de ellos, está muy buena la película sí me gustó, tiene algunos contratiempos más que nada al inicio pero básicamente la historia de ellos era de esperarse, no hay sorpresas pero el final creo que te deja un mal sabor de boca o más que nada te deja incómodo de buena manera porque sabemos spoilers de la vida real, supongo que ellos mueren ellos son atacados por la policía, los disparan dentro del carro y así precisamente se acaba la película, fue duro, fue directo, no tardaron nada a ir al grano pero creo que es el final perfecto, entonces el final estuvo bien, el inicio me pareció un poco caótico, empezó muy rápido así como vi algunos problemas de edición, parecían, la primera media hora parecía como una película amateur, algo que difiere de lo que ya sabemos del director y de los actores que son, eran de talla grande, esta, una actriz ganó el Oscar por este papel Estelle Parsons, ganó el Oscar como mejor actriz de soporte en su año, no he visto quiénes son las otras nominadas no se lo hubiera dado yo personalmente pero lo hizo bien dentro de lo que sabe, no sé si ya la han visto yo la vi hace mucho tiempo, pero mucho tiempo hace 5 tal vez 7 años probablemente no la he visto, de hecho, ¿dónde la viste? en HBO Max, se encuentra disponible en HBO Max la voy a buscar, esa peli cuando la vi me gustó mucho, yo veía muchas pelis en esta onda este, bueno, primero me gustaba mucho el western, este no es western, es como de mafia, cabe recargar pero, pero va como, ajá, es como de mafia, sí, 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 más o menos, hasta cierto punto este, y mira, qué bueno que la mencionas, me recordaste mucho cuando la vi, este, me gusta mucho, en verdad es una peli que creo que cuando la vi, no la vi con los ojos de que era una historia real o sea, de que ellos en verdad existieron, en verdad hacían estos actos y en verdad murieron así, ¿no? después investigué ya sobre ellos y supe un poquito más sobre qué pasó en realidad y me impresionó aún más, ¿no? aparte, es una peli que le fue bastante bien en los premios o sea, ganó mejor actriz de reparto, mejor, ganó mejor, ganó mejor fotografía este, aunque sí muy buena, muy buena, por cierto, la fotografía, de hecho muy buena foto, aunque sí, yo, los primeros minutos igual, este, parecen como amateurs hasta cierto punto pero creo que es a propósito, o sea, creo que, creo que no es como que lo hicieran sin querer, ¿no? como que saliera así, ¿no? creo que es completamente adrede el que se vea en ese tipo de formato se podría decir es muy buena película, qué bueno que estén hechos, pero la voy a ver otra vez sí, de hecho sí lo que me parece interesante es que luego supe que, bueno, no era sorpresa ya que lo había leído, que causó mucha controversia cuando se estrenó porque es relativamente una película violenta sí se ven los disparos en la cabeza, sí se ve la sangre obviamente para los años no se ve el gore como en Escuadrón Suicida pero sí se ve más de lo que yo pensaba que iba a experimentar y la verdad aplaudo mucho eso porque para el año del 1967 todavía había ciertas restricciones en Estados Unidos cierta censura y ellos supongo que era más chocante que una mujer lo hiciera también y metafóricamente lo volaron por la cabeza todo eso sí, sí, de hecho sí pero sí, fue un muy buen logro sí, luego recibió sus buenas críticas ahorita creo que está en críticas medias como en unos 60 y cacho también hay gráficas que no la apuntan hacia muy arriba como que no ha envejecido bien además el personaje de Warren Beatty a veces se porta un poco dominante con ella, con esta Bonnie pero eso no lo puedo justificar no lo puedo saber porque si así fueron en la vida real entonces no hay bronca, ¿verdad? pero sí, sí es una muy buena experiencia esta en HBO Max de hecho estoy haciendo una lista de todas las películas que tiene de películas clásicas clásicas tiene un chorro de películas clásicas de Stanley Kubrick de Robert Redford de todas las que me faltan de ver un chorro y HBO Max la verdad me facilitó eso y ahí encontré Bonnie and Clyde y y y y y Gracias.